Otro video para mi gente, no se siento como quiero hablar hoy, quiero decir una cuantas cosas Ustedes pueden ver que yo estoy aquí en un lugar bonito, lindo Un lugar lindo, bonito Pero quiero hablar sobre la vida cibernética Mi gente, hay muchas gentes aquí en YouTube que no saben cuidar su vida real con la vida cibernética Si uno no se cuida, la vida de las redes sociales lo consume Y uno se pone a pensar que está viviendo una vida real por las redes sociales Y lo que yo he visto, que le pasa más a mujeres que a hombres Las mujeres son unos seres bien sentimentales y sienten mucho, yo creo que sienten mucho más que los hombres Pero eso puede ser una condición buena y mala a la misma vez Porque si usted no se cuida, hay gente por las redes sociales Que son, como te digo, maestros en ese juego Esa gente son maestros en el juego de los sentimientos, la psicología Y si ellos ven, como te digo, una persona que puede ser medio débil Y no tiene los, como te digo, los sentimientos O no se cuida mucho como otras personas Esa gente se llevan, se cogen por ahí Y con todo eso, ellos, como te digo, le controla a las mujeres Por las redes sociales Los sentimientos, porque no se cuidaban Le puede pasar a hombres también, eso le pasa, puede pasar a cualquiera Pero lo que yo he visto, le pasa más a mujeres Y las mujeres se tienen que cuidar más por las redes sociales Porque a las mujeres le van a hablar más hombres que mujeres a hombres Se van a hablar más hombres a mujeres que mujeres a hombres Y más si la mujer se ve bonita, una mujer se ve linda y todo eso Los hombres van a venir porque nosotros somos así, nosotros enamoramos Y si podemos, un ejemplo, conquistar a una mujer por las redes sociales Si la mujer se deja, nosotros vamos a tratar Tú me entiendes, porque nosotros somos así, de naturaleza Pero las mujeres, yo le digo a las mujeres que se cuiden mucho Por las redes sociales Y que traten de no hablar mucho de su vida real Usted quiere vacilar o lo que sea, vacile Tanto su derecho, pero Recuerda que las redes sociales Puede ser un lugar peligroso también Si uno le está dando información a desconocidos de su vida Entonces uno tiene que cuidarse con eso Y no floje tanta información Y eso es bien importante Pero eso era mi videito por ahora Le voy a hacer otro video de mi hotel De mi cuarto de hotel Le voy a enseñar mi cuarto de mi hotel Y vamos para adelante mi gente Vamos para adelante Pedro Efecto va a venir con una serie de vlogs De algo que quiero hablar con la gente Tú sabes Pero vamos más para adelante Y vamos Vamos a estar tranquilos Y vamos a darnos un poco de información Ok, lo veo después Bye Bye Gracias.